Los bombardeos sobre Gaza están por llegar a su tercer mes. En Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, la tragedia invade a los palestinos residentes y a los desplazados. Este hombre llora la muerte de su familia, luego de que misiles israelíes golpearon su casa durante la noche. Mientras tanto, por las calles de Rafah, los ciudadanos montaron mercados precarios en los que comercializan alimentos de primera necesidad. Mi trabajo estaba en el norte de la franja de Gaza, pero tuve que dejarlo por la guerra y el desplazamiento. Debido a la guerra, nos vimos obligados a desplazarnos hacia el sur. Ahora venden la calle al Nehmeh. Hay demasiada gente aquí y la gente empieza a vender para poder vivir. Hay carne, latas de comida, galletas y bebidas. El precario mercado se convirtió en una importante fuente de alimentos para las personas, aunque advierten por los altos costos de los productos. Según los vecinos, productos como el azúcar, aceite o huevos pueden superar los 17 dólares. Vine aquí para ver el mercado. Esta calle era normal antes de convertirse en mercado. Hay muchas cosas, pero caras. Quería comprar para mis hijos, pero los precios son más altos que en Europa. Los camiones que transportan ayuda humanitaria como alimentos, agua y medicamentos siguen entrando al enclave palestino desde Egipto. Por día, ingresan entre 80 y 100 camiones con suministros básicos. Pero Naciones Unidas advierte que la cantidad de alimentos que entran es solo el 10% de los que necesitan los habitantes del territorio asediado desde el inicio de los enfrentamientos entre Hamas e Israel. Gracias por ver el video.